Quizás el tiempo avanzó pa' ti, pero yo sigo en el minuto En el que vi cómo te marchaste, y la razón no la discuto Ya pa' qué no vale la pena, tú quedas libre, yo en la condena No quiero que llegue la cena, porque Tu puesto sigue vacío y no sé por qué, ni lo que está pasando Ya nadie me acompaña porque a ti, siempre termino hablando Sigue el vacío y la silla espera que llegues tú Borre tu celular y adivina qué, se me quedó grabado como tu tatú Dicen que el tiempo va cerrando las heridas, pero va en mi contra porque al pasar me daña Desde que no está, el silencio me acompaña Te miento el corazón, pero al amor cómo se engaña Es que no dejo de pensarte ni un minuto, lo que antes me gustaba, ahora sin ti no lo disfruto Mi cama no te siente, está de luto, ya que excitarme es uno de tus atributos Tu puesto sigue vacío y no sé por qué, ni lo que está pasando Ya nadie me acompaña porque a ti, siempre termino hablando Sigue el vacío y la silla espera que llegues tú Borre tu celular y adivina qué, se me quedó grabado como tu tatú Esta soledad que mal se siente Intento reír, pero se ha vuelto evidente Que yo no estoy bien, así me dice la gente Y por más que lo intente, sin ti no es suficiente Tu puesto sigue vacío y no sé por qué, ni lo que está pasando Ya nadie me acompaña porque a ti, siempre termino hablando Sigue el vacío y la silla espera que llegues tú Borre tu celular y adivina qué, se me quedó grabado como tu tatú